Como el desierto, álido y solo, así nos vemos miles de veces. Nada se muerde en apariencia, nos convertimos en espejos. Hola desde Baja California Sur, en el paisaje que inspiró mi canción Desierto, quiero invitarte a escuchar y descargar este tema en las plataformas iTunes, Google Music, Spotify y muchas otras. También quisiera invitarte al próximo concierto que será el viernes 12 de mayo en el Festival Olímicán. Estaremos en el foro Xochitl a las 16.30.